Amigos bienvenidos a una grabación más, vamos a ir por la máquina de A5 a ver que tal nos va, ya que la máquina de A5 ahorita está medio troqueada, estamos esperando que le bajan de vuelta a las esquinas, prefiero darle mejor a la de A5, esta es la parte más fácil de ganar, de hecho el lado izquierdo se ve mejor, así que yo creo que nos vamos a ir por el lado izquierdo amigos de momento, aunque hay más billetes del lado derecho, y vamos a estar echando de los dos por si acaso, para que se vayan empujando los billetes del medio, solo que esta máquina no la voy a hacer calcular porque ya van 3 monedas que me caen mal, ok creo que ya, tarda un poquito más en caer la moneda, hay que irnos acostumbrando a esta máquina, pero yo creo que aquí eh, ah bueno aquí se va a tardar porque, ah no miren igual cayó bien, está perfecto eh, está perfecto, vamos una más, y aquí va una más, miren amigos vamos con todo, por cierto ya estamos felices porque ya regresó nuestra cuenta de Jordan Monedas eh, la primera cuenta, de las primeras cuentas que teníamos, ya nos la regresó, y acaban de sacar billete de este lado, se llevaron un billete blanco amigos, vámonos por acá, ahí están jugando la máquina de 10, creo que esa máquina todavía se puede jugar en esa, así que si ahorita llegan, la dejan sola, me pongo a grabar en esa para un día después amigos, ahora yo creo que sí vamos a mejor meterle a esta, vale, igual en la de Jordan Monedas subimos de máquina de 10, vamos a darle por acá, que ahí por lo mientras hemos subido pura de peso y le ha ido muy bien a los videos, así que yo creo que las de 10 les va a ir súper mejor, ok ya está cayó muy bien, perfecto, no, de la máquina, es que miren, en la máquina de torre de 5, que vimos en el otro lado, eh, las monedas no alcanzaban a caer, aunque cayeran bien, aunque no rodaran, y aquí sí está muy bien, aquí sí que llegan a caer atrás, eso está perfecto, eh, vamos a ver una más, como está recién llenadita, vamos a empezar a tardar en sacar monedas, eso sí es, y aquí, ah, es que este es de 2 pesos, por eso no entra, jajaja, por eso no entra amigos, vamos una más, a ver, sigue esto, uy, se están empezando a acumular banda, vamos una más, esa cayó perfecta, y ya van a caer estas 3 de aquí, a ver si esa nos ayuda un poco, vamos a darle una más, una, uy, uy, casi se me va, eh, hay que hacer espacio, y ahora, ay, se acumuló, loco, a ver si una doble moneda nos ayuda, eh, nunca he metido doble moneda en las de a 5, vamos a ver, aquí viene una 12, ay, solo cae bien una, pero miren, tumbamos, tumbamos, a ver, hay que empujar este de 500, eh, se ve fácil, bueno, se ve, quién sabe si esté, quién sabe si lo esté amigos, solo se ve, pero bueno, vamos a tener fe y vamos a pensar que sí va a caer, ¿vale? ay, esa cayó re mal, amigos, allá vamos una más, no, esa moneda se subió, no, aquí están cayendo re mal, en el lado izquierdo no caen tan bien que como, mira, otra mal, o sea, se hace avalancha, está bien eso, pero, ahorita lo que quiero es empujar, no hacer avalanchas, en esta escalerita ya se deshizo, a ver si tumbamos algo, se van a acomodar, no, se quedaron ahí, loco, yo esperaba que se fueran, ah, mira, ya, ya se acomodaron, vamos a ver, nos empujamos, y apenas da la primera moneda, empujamos más, nada, yo digo que vas a morir de este lado, eh, empujar ese de 500, aunque creo que los dos están iguales, están igual de difíciles, ok, se atoró la moneda, viene moneda doble, amigos, aquí vamos, una, dos, y tres, ahí está, desatoramos y cae bien una, perfecto, ya están acumulando estas, vamos a seguir echando del lado derecho, recuerden amigos, apoyan mucho estos videos, dejando sus reacciones y compartidas, por favor, también sus comentarios, y si son de León, Guanajuato y ubican buenas máquinas, díganme para ir a probar nuevas, eh, que me están dando ganas de ir a probar nuevas máquinas, déjenme un mensajito por aquí, o en los comentarios si quieren, vámonos, una más, no, ah, bueno, y se cayó bien, y están cerca estas, eh, están muy cerca, no, se subió esa, loco, ahí está, y aquí va una más, a ver si con esa, Juana, viene doble, empujamos por el medio, ya vienen todas estas de acá, eh, ¿cuántas monedas nos quedan? Empezamos el video con 200 pesos, amigos, ok, empezamos con 200, para que estén atentos, y quien quiera ir haciendo las cuentas de cuánto he gastado, pues ahí va, que haga las cuentas, no, se subió esa, ahí está, por mí no la que cae bien, y ya vienen estas cuatro, y no me esperaron, no me esperaron esas monedas de ahí, vamos, por favor, cae bien, yo creo que aquí tenemos que echar una moneda doble para que caigan esas que están acumuladas, vamos a intentarlo, ahí está, salió perfecta la moneda doble, bien, vámonos, vale, vale, sacamos monedas, eso es lo bueno, ahora vamos de este lado, y cayó encima, nada loco, nos quedan solo, solo dos monedas de las 200 que cambiamos, más las que hemos ganado, que son otras cuatro, chale, no hemos ganado casi en este video, amigos, me está preocupando eso, vamos una más, no, se subió, allá va, ok, nos quedan cuatro monedas, amigos, vamos a darle, se puede, y ya se va el otro billete, es en la máquina de 10 esa, vamos, una más, una, dos, y, tres, ya vimos que en esa máquina se gana, amigos, que la otra ya está muy trucada, una más, una, dos, un, tres, nos quedan dos, amigos, hay que sacar cambio, bien, ahí está, otra vez se cayeron para la máquina, loco, allá vamos, todos esos fueron para el medio, sigue la última de mi mano, a ver si nos sale algo bueno, y no, amigos, vamos a tener que cambiar, al menos que esta se acomode, resulta que esta se va a acomodar, loco, vamos a darle, a ver, acomodate, no, vamos a tener que ir por más cambio, amigos, y ya van los primeros 200 gastados, y ya no hay nada, para que vean que no les miento, así que sigamos con más cambio, listo amigos, que ya tenemos más cambio, cambiamos otro de 100, nada más para que hagan las cuentas, vamos a darle otra más, de este lado, cayó perfecta, y una más, yo siento que ya va a caer esta de aquí, a ver si nos ayuda a empujar las demás, uy, no cayó, pero cayó en otras, ya vienen todas estas acumuladas, no, solo cayó una y cayó mal, para acabarla de fregar, vamos una más, esta cae por el medio, y ahora sí tomamos, no se quiere caer esta de ahí, amigos, ahora sí ya, ¿no? No, se resiste amigos, se resiste a nuestro poder, vamos a darle esta parte, con este último de 100, ok, aquí vamos, uno más, uno más, ya están acumuladitas, y vamos a ir a una moneda doble, para asegurarnos, de que vayan a caer, de que caigan la mayoría juntas, aquí viene, se da una avalanchota, una dos, ahí vamos, y las dos cayeron mal, no es cierto, ok, otra moneda doble amigos, a ver si sale, a ver si no sale esta vez, ahora, es en serio amigos, esta de lado, no me quiere mucho, ya, mejor solo una moneda normal, y cae donde no, y cae mal, que le pasa a esta máquina amigos, me está haciendo enojar, ah se crean, ahora vamos, ahí está, ya están, ya uno empiezo más, ahora sí, y cae mal, uy amigos, calcular esta máquina, está difícil, y vamos a ver, justo cuando se está regresando, bien, ok, mínimo esa cayó bien, aunque sea, y a ver si con esta lo co, vámonos, ya está, bien, ya están acumuladas, ahora sí, empujamos, empujamos, y ninguna cayó, está demasiado abierta, lo hay o no sé por qué, no hay nada de fuerza, en las monedas de abajo, no hay nada de fuerza, amigos, eso me sorprende, chale amigos, nos son las últimas dos monedas, eh, pues sí, porque no ha caído nada, qué tristeza de partida, eh, vamos una más, siento que gasto más en esta, que en las de 10 pesos, eh, vamos una más, y no amigos, pues bueno, si llegamos a esta parte, en la siguiente, pues ya están las monedas acumuladas, vamos a probar suerte, en la siguiente parte, vale, en esta parte, llevamos por mientras, 300 pesos, ok, y pues bueno amigos, nos vemos en la siguiente, ya acabo, como pueden ver, en la anterior, casi no sacamos nada, pero las monedas, ya están acumulando, en forma de avalancha, vamos a ver si en esta parte, tenemos más suerte, en la anterior, ya nos gastamos 300 pesos, sin nada más, en esta empezamos, con cambio de 200, eh, siento que se gasta más en la de 5, no lo sé, es quizás es porque vamos a empezar, me invito a acostumbrarme a la máquina, pero miren, ya las monedas acumuladas, de la parte anterior, empiezan a hacer su trabajo, ya se están acumulando demasiadas aquí, miren nada más, estábamos a una moneda de avanzarle, aquí vamos, lo que me está dando cuenta, es que aquí, casi no tiene fuerza la máquina, casi no avientan las monedas de abajo, es lo que me está dando, preocupación vaya, ojalá, espero equivocarme, pero siento que no tiene, es que miren, está demasiado levantado esto, loco, así no, no va a jalar esa máquina, si veo que no, no tiene nada de fuerza, terminamos esta parte hasta aquí, mejor le damos otra máquina, miren, ya están cayendo las monedas, aunque sea, y eso ya es bueno, el problema es que, también, puras quejas conmigo, lo sé, lo siento, no logro hacer que las monedas caigan bien, miren, esa cayó bien, uy, cayó arriba, así que, pues vamos a dar una más, no, amigo, vamos a dar una más, una, dos, y tres, bien, uff, ya están, es que miren, están muy acumuladas, no, pues, están demasiado acumuladas, a ver si ahorita empiezan a caer, ya, ya vienen a caer, y sin echarles, a ver si hacemos que caigan más, una más, una, dos, un, no, miren, no quieren caer, una más, empujamos el caminacito de aquí, tampoco se deja, amigos, a ver, ahorita le empezamos a tener que ir al lado derecho, para empujar estos billetes de acá, por mientras le seguimos a esto, ah, caray, hay una moneda de 10, vale, me la guardo, una más, dale, dale, bien, todo este cambio debe haber sido mío, amigos, pero, no quiso irse conmigo, no, loco, no se quiere ir conmigo esto, ahora sí vamos a darle al lado derecho, bien, vámonos, empujamos, de este lado, bien, empujamos las de acá, no, es que miren, no hay nada de fuerza aquí abajo, está demasiado, está demasiado levantada esta cosa, no lo sé, no lo sé, Rick, vámonos una más, se fue hasta allá, ok, igual tumbamos, vamos, aquí me voy a esperar a que esta escalera se acomode, loco, porque si no, vamos a ver una más, viene moneda doble, bien, bien, vámonos, ok, eso debió haber empujado mucho, pero la mayoría de monedas se acumuló arriba, está bien, lo dejaré pasar, vamos a echarle del lado derecho, a ver si pues vamos a tumbar esto de acá, tumbarlas, uy, solo cayó una, ya viene todo este cambio aquí acumulado amigos, a ver si eso nos hace el favor, a uno más, bien, cayó perfecto, una más, uy, ya viene todo esto amigos, una, dos, un, tres, no, se subió amigo, no me la creo, vamos, una, dos, un, tres, doble, bien, moneda doble, a ver si nos ayudan algo, no nos ayudan nada, a ver con este, y cayó mal, obviamente, ya saben amigos, nos la aplicó la moneda de cinco, vamos una más, no, ya empezó otra vez a caer malas monedas, siempre en las últimas amigos, ya son nuestras últimas monedas y empiezan a caer mal, ahí está, vámonos, bien, ok, ok, no, es que miren, no tiene nada de fuerza esto, ya se nos han acabado los doscientos pesos, ya llevamos quinientos como quien dice, nos faltan estas cuatro, aquí vamos una más, una, dos, ok, no, ok, ok, sentí que esa moneda me iba a traicionar amigos, sentí que esa moneda me traicionaba, me ayudó poquito, vamos una más, y a ver si con esta ya, bien, y si se subieron todas encima, a ver si ahorita se acomodan, no, nada, aquí se van a andar acomodando, y cayó mal, perfecto, la última cayó mal, nos quedan cuatro, amigos, no, así le estoy dando mucho, ok, espera, que me callan la máquina, que me callan, vamos a ver cuántos vamos, ok, dos monedas extras, vale, no me quejo, vámonos, va una más, nada, va una más, es en serio, ahí está, y vamos a hacer las últimas dos, porque las que ganamos, no se vieron para nada, ay, que me cayó esto, aquí vamos, anda, una, dos, y, tres, bien, vámonos, es que mirad, que es esto, vale, ya están cayendo, aunque sea, otras tres, bien, vamos a echarle a la del lado derecho, bueno, no, hay que echarle a la del lado izquierdo, porque hay monedas aquí acumuladas, nomás que caigan bien, por favor, vámonos, triple moneda, bien, ay, pero no caigan así, pónganse atrás, pónganse atrás, no, no me van a ayudar en eso, y tenías que rebotar, la última, amigos, no, pues no, no quiso, amigos, pues ya aproveché, y vamos a cambiar otros 100, yo creo que último 100 que echamos en esta máquina, depende cómo nos vaya ahorita, si avanzan los billetes o no, pero, fíjense, no, no avanzando, ya íbamos 500, ni siquiera hemos sacado monedas, esto sí me está preocupando mucho, y es porque esto está demasiado levantado, las monedas se meten por dentro, y no sé, eso no me parece mucho, muy justo, la neta, así que ahorita vamos a probar en otra máquina, en la siguiente parte, no sé, ya veremos, pues listo amigos, nuestros últimos 100 pesos para esta máquina, se dispensaría que eran más monedas, pero no, mirad, nada más son 100 pesos esto, son 20 moneditas, así que pues bueno, vamos a ver qué tal nos da amigos, nuestras últimas 20 para esta parte, y vemos si avanzamos, si no, nos vamos a otra máquina, porque la verdad, ya le invertimos a esta, pero como no están avanzando nada, siento que aunque le invertamos más, vamos a seguir perdiendo, vamos a una más, es que miren esto, no importa cómo la eche, la moneda encuentra la manera de caer mal, no importa cómo, a ver, la he hecho ahorita, ok, vale, me parece que es justo, justo cuando empiece a regresarse, vamos a aplicarla, mira, justo cuando empiece a regresarse, ahora, ahí está, ok, vale, mínimo ya descubrimos un problema, mira, ahora sí, ya está, vamos a echar una moneda doble, para que caiga todo esto, ah, ok, ya se deshice la montaña de acá, bueno, eso implica que vamos a grabar otra parte, a lo mejor, vamos una más, bien, uy, sí, sí funciona meterlas así amigos, ya vienen todas estas, con el billete de 200, y la metí muy después, sí, la metí muy después, ahora, ahí estamos, bien, triple moneda, vámonos, ya viene todo esto amigos, es que vienen están demasiado acumuladas, se puede, que se puede, vámonos, una más, uy, cayó bien, bien, ok, mínimo las monedas ya empiezan a recorrerse, eso es bueno, vámonos, empujamos, a ver si se mueve el de 500, ok, sí se movió, sí se movió amigos, sí se movió, ya salgo, y mínimo ya están saliendo moneditas, vamos, una más, yo creo que en estas máquinas, uy, nomás nos quedan como tres monedas, de las de 100, ok amigos, pues vale, aquí vamos, una más, vámonos, empujamos, el de 200 tiene que avance, ayúdanos a empujar, igual este billete blanco ahorita nos ayuda a tomar ese de 200, vámonos, 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 vamos a agarrar una moneda de aquí abajo, miren esta, esta que está aquí asomadita, y nos despedimos con esta, amigos, yo creo que sí, vamos a grabar una parte más, las de abajo las dejamos para la siguiente parte, así que pues bueno, no olviden dejarme su compartir, y decirme si les está gustando esta máquina, no olviden apoyarme viendo los videos anteriores, y eso, nos vemos amigos, ay no pasó nada, yo pensé que sí iba a pasar algo, nos vemos en la siguiente parte, vale amigos, hasta la próxima, chao, voy a dejar una imagen bonita de final, para que sea bonito, adiós, amigos, bienvenidos a una tercera parte, ya andamos aquí en esta máquina de 5, andamos probándola, esto es lo que salió de la parte anterior, así que vamos a utilizarlo, todavía quedan algunas monedas de la parte anterior, así que pues vamos a ver que tanto avanzamos, en la anterior ya nos íbamos a dar por vencidos, pero vimos que empezaron a caer monedas, y aprovechamos, también ya le descubrimos el algoritmo a esta cosa, y es echarla justo ahorita, ah ya empezó a fallar la máquina, no, no me hagas esto, no me hagas esto, a ver, la voy a apagar, ok, funcionó, funcionó amigos, aquí vamos una más, bien, y a ver si con esta ya empiezan a caer, lo bueno es que ya le entendimos de cómo poner las monedas, para que caigan siempre bien, esto ya nos va a dar una ventajota, a ver ahora, miren nada más, 4 triple moneda, empújale con todo, y no empujamos nada, ok, vamos, bien, a ver empujamos el de 500, no, es que miren, no tiene nada de empujar aquí abajo, a ver acá va, ok, bien, empujamos las monedas, y acá nada amigos, es lo que me está apurando mucho, oh miren, hay muchas monedas aquí acumuladas, vamos a aprovechar y tumbarlas, del lado derecho servirá igual a la estrategia, aquí vamos a ver si funciona, empujamos, no, tampoco, se las trago la máquina, uff, amigos, nos quedan dos amigos, nos quedan dos, y otras dos de acá abajo, a ver si se logra algo, no, la eché muy después amigos, perdónenme, ahora sí, bien, viene algo bueno, bien, empújale, vale, ya vienen todas estas montañitas, y la de 500 se está recorriendo, siento que no es probable este de 500, porque este está muy arriba de monedas, pero, vamos a irle de los dos lados, por si acaso, para asegurarnos, aquí vamos, una más, una, dos, en, tres, no, se subió, la eché muy después, se me olvida, se me olvida que la tengo que echar justo ahí, ahí va, empujamos, bien, vamos a tumbar estas monedas de aquí abajo, para que el de 500 se empiece a avanzar, dale, bien, viene, doble moneda, doble moneda, y solo tumbamos una, pero, y, entre que esa moneda iba a tumbar más, lo bueno es que ya están fluyendo las monedas, ya están fluyendo, eso ya es bueno, uy, esta está buenísima, tiene triple moneda, uy, cuádruple, y ninguna empujó, este billete nos está estorbando algo, a ver si ahorita logramos tumbarlo, y nos ayuda a tumbar las monedas, nos quedan tres antes de cambiar, aquí vamos, una más, una, dos, y, ya viene el billete blanco, amigos, sí, amigos, la estrategia esta de hacer que las monedas caigan bien, está perfecta, justo aquí, ahí está, miren, y a ver si con esta logramos que caigan, es la última, si no vamos a tener que cambiar más, una más, bien, ok, cayeron monedas de este lado, uff, buena, justo se me había acabado el cambio, justo se me había acabado el cambio, amigos, qué buena, de hecho, voy a meter una moneda doble aquí, perfecto más monedas, voy a meter una moneda doble aquí para tumbar estas de una vez, ahí está, cayeron perfectas, vámonos, tumbamos de este lado, y, uff, casi se recorren, casi, nomás casi, por poquito, yo pensé que se iban a terminar cayendo, vamos a echar una más del lado derecho, para tumbar estas de acá, vale, y con esta, no, no hay muchas acumuladas, uy, esta sí cayó mal, ahora, no, se rebotó esta, amigo, y, ya empezó a trolearme la máquina, sí, amigos, ok, vamos a echarle del lado derecho, como que se enojó por echarle al lado derecho, eh, se enojó porque le empecé a echarle al lado derecho, y dijo, nah, ya no te voy a dar nada bueno, vámonos del lado derecho, pues, para que se le quite, miren nada más, vámonos, doble moneda, dibujamos, y todas esas se fueron para el medio, chale, última monedita, si no, pues, no tendré que cambiar más, lo bueno es que ya está fluyendo el cambio, eso ya es bueno, y el lado izquierdo me vuelve a querer, sí, me vuelve a querer el lado izquierdo, no, se subió la moneda, amigos, pues, bueno, vamos por más cambio, yo creo que si lo vale, entonces, cambiar poquito más, ya están empezando a salir las monedas, me la voy a jugar, amigos, por ustedes, así que, pues, bueno, vamos por más cambio, amigos, en lo que pedí al cambio, cayeron justo tres, así que, pues, vamos a utilizarlas en lo que llegan las demás monedas, aquí vamos, y esta cayó mal, eh, va una más, bien, por favor, que hay bien, hija de tú, una más, ok, no sé qué le pasa al lado izquierdo, ya mi estrategia tenía que cambiar al parecer otra vez, yo creo que justamente hay que echarla justo cuando llegue aquí, yo creo que eso vamos a utilizar, ok, amigos, aquí vamos, una, dos, y, tres, y se atoró, una más, ok, la máquina del lado izquierdo no sé qué le pasó, eh, no sé qué le pasó, antes estaba, me estaba ayudando mucho y ahorita como que se enojó, no sé, cambiamos otros 200 amigos, ok, aquí vamos, ya empezaron a caer ahora sí, bien, vámonos, ya viene el de 200, ok, bien, se va a componer lo que acabamos de cambiar, aunque sea, lo bueno es que las monedas ya están fluyéndose, ok, perfecto, aquí vamos a darle una más, una, dos, y, tres, una más, vámonos, una más, una, dos, y, no, se subió esa, bien, yo creo que ahorita hay que empezar a echarle del lado derecho, porque, eh, estas están muy mal acumuladas, si te fijan, estas no, van a caer mal las monedas, vamos a echarle del lado derecho, aunque se enoje el lado izquierdo, no hay problema, oh, y también ya, ya empezamos, ahí está, vamos, enfocamos el billetito blanco, bien, bien, se viene, viene, viene algo bueno, le eché muy después, pero igual que yo, perfecto, excelente, doble moneda, ya viene el billete blanco, hay que echarle del lado derecho, hay que enfocarnos ahorita en el lado derecho, amigos, bien, dale, doble moneda otra vez, aquí vamos, no, no cayó nada de ahí, todo se fue para abajo, uy, se subió esa, bien, empujamos, dale, dale, empujamos de este lado, bajamos moneditas, hay que tomar ese billete blanco, amigos, bien, viene una moneda nada más, pero igual nos ayuda a empujar, ay, se quedó cerca, loco, se quedó muy cerca, aquí vamos, no, se subió, me la estoy jugando, amigos, cambiando, cambiando dinero de más, o sea, no tiene plenitud de gastar tanto en esta máquina, pero bueno, me la voy a jugar, no quieren avanzar, ahí está, por fin cayó de este lado, vámonos, un poco más su billete blanco, bien, ya estamos quitando las monedas que me estorban ahí, el problema es que todas las de este lado derecho se van para el medio, ¿qué le pasa? ¿qué le pasa? no, se subió, ahí está, empújale, aquí vamos, amigos, una más, una, dos, y, ah, esa cayó como se le dio la gana, bien, perfecto, perfecto, uy, esas dos hubieran caído, hubiera estado, uy, no, buena, bueno, si esas dos hubieran caído, hubiera estado perfecto, amigos, bien, bien, las monedas les digo, ya van fluyendo, eso ya es ganancia, ya es ganancia, ya es algo bueno, vamos a hacer una más, yo creo que el lado izquierdo ya se emparejo, ahorita vamos a darle del lado izquierdo, que me equivoqué, y todavía falta para que caigan estas monedas, últimas dos del lado derecho, es más, vamos a meter moneda doble, aquí vamos, una, dos, y, ahora, ahí está, las dos cayeron perfectas, vámonos, uy, buena, vámonos, pensé que venía el de cincuenta, pensé que el de cincuenta ya era nuestro, pensé que ese de cincuenta ya era nuestro, es más, vamos a echar una más del lado derecho, para que ese de cincuenta sea nuestro, vámonos, y, todo eso se fue para el medio, no me la creí, no me la creí, amigo, últimas dos monedas, amigos, ya para acabar, que ya se nos acabó la del vasito, aquí vamos, y esto lo usamos para la siguiente parte, ok, aquí vamos, una más, ya está el lado izquierdo arreglado, y la última para el lado izquierdo, ahí está, ay, no los puedo dejar así, voy a agarrar una de acá, esa tiene que caer ya, ya están por caer, así que, vámonos, se subió, ahora sí, amigos, nos venimos con esta, ok, nos vemos en la siguiente parte, no olviden compartir, comentar de dónde nos están viendo, que eso me ayuda demasiado, amigos, para saber de dónde nos ven, y no cayó nada, amigos, bueno, pues esta avalancha va a quedar para la siguiente parte, ok, nos vemos hasta la próxima, amigos, chau, chau, amigos, le estamos batallando con esta maquinita, pero no hay problema, ya están saliendo las monedas, ahora sí, ya están empezando a avanzar los billetes, de que pues bueno, estamos cerca de tomar esta avalanchita, a ver si nos sale bien la jugada, viene moneda doble, ahí está, uy, se subió, pero mínimo, tumbamos una, bien, perfecto, triple moneda, vale, ya viene otra avalancha, cerca, tumbamos esa avalanchita de aquí, no, no cayó, dale, se subió, amigo, ya viene esto, ya viene, dale, ahí está, con eso, no, solo que hay una que estaba ya acumulada, amigos, nada más, tiene que caer justo el medio, no, se fue para allá, tiene que caer justo el medio, amigos, a ver, vamos aquí, a ver si con esto, no, se fue para, o sea, notan el medio, vaya, el medio del medio, aquí, aquí vamos, ya, no, amigo, tengo que, no sé cómo echarla, no sé cómo echarla, pero a ver si me sale, ahí está, más o menos, listo lo que salió, ok, ya, ya cayeron, vámonos, es en serio, es en serio, ah, vale, vale, ya cayeron, ya cayeron, ya se están quitando las monedas del de 500, esto ya es ganancia, amigos, una más, bien, bien, cayó perfecta, ya viene una moneda acumulada de ahí, esa va ayudándonos a empujar el billete blanco, vámonos, uy, uy, cerca, ah, amigos, pensé que sí le íbamos a tumbar, nada más, no quieren caer, y ya se están, o sea, ya están inclinados justo para caer, pero no se dejan, vámonos, 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 se han caído monedas, vale, pues vamos a hacer un video más larguito, ah, vamos bien, ya cayeron más y ni me di cuenta, vámonos, estas tienen que caer ya, amigos, una moneda doble para que caigan, y las dos monedas cayeron re mal, no, amigos, qué tristeza, vamos una más, y a ver si con esta, dale, dale, con eso, ya se me acabaron las monedas de la parte anterior, vamos a utilizar estas, esta máquina de 5 está difícil, amigos, está muy difícil, aquí vamos una más, una, dos, y tres, y ya empezó a fallar esta máquina, ok, ya está, así entró, no, la voy a tener que reiniciar otra vez, sí, nos vamos a reiniciarla, a ver, a ver si con eso, ahí está, ya jala, vamos a meterle una más, una, dos, y, una más, uy, dale, dale, ya están, y nada, bueno, les enseño por mitos, amigos, este de 500 ya estaba a punto de salir, solo que esta no sirve, de haber servido esa, si se las hubiera llevado, loco, de haber servido esa parte, esa del lado izquierdo, si se las hubiera llevado esa de 500, vamos, una más, entonces ya sabemos en cuál maquinita deberías jugar, nomás que la arreglen primero, ¿verdad? a ver si con esta es mi última moneda, no quiero cambiar más ahorita, y no quiso caer, ay amigos, nos vamos a tener que cambiar más, ya que, yo que ya no quería cambiar más, pero bueno, vamos a cambiar más, voy a cambiar unos 100 pesitos más, ¿vale? el cigarros, olvídenlo, vi que cayeron monedas, sí, miren, cayeron monedas, ahí está, nos salvamos a tener que cambiar, amigos, va a caer más, creo, no, ya son todas, me llevo esta, cayeron dos nada más, vale, pero igual sirven, igual sirven para ayudarme, aquí vamos, solo hay que echarlas bien, amigos, ahora, y esa, ahora vi que fue muy antes esta cosa, vale, vale, ahora sí, con esa, bien, triple moneda, vámonos, cuátruple, es neta que no, no tumbó nada, no tumbó nada, esa cuadrícula, ah, ok, ya cayó, que no me esté quejando, dice, vámonos nomás, bien, no, yo ya no quería cambiar, por favor, dame otra moneda, monaquina, dame otra moneda, ya no quiero cambiar, ay, bueno, amigos, pues vamos a darle otros, otros 100, bien, sí, vamos a cambiar así otra vez, ahorita vengo, pues bueno, amigos, aquí están otros 100, es que se ven poquitas monedas, porque son de 5, y en las de 10 se ven menos, pero bueno, aquí vamos, a ver si tenemos la buena suerte, dime que ya, por favor, ahora sí, y se va para el medio, pero esas empujamos, ok, va una más, doble moneda, ay, esa doble moneda me fregó, creo que me arruinó esa doble moneda, necesitamos que esa escalera, ok, ya se quitó la escalera, perfecto, ahora sí van a empezar a avanzar, dale, cae perfecto, bien, 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 ya viene el billete blanco para ayudarlos, a tumbar este de 200 estorboso, dale, no, no se deja, amigo, no se está dejando nada, una más, una, dos, y, ay, mierda, ya va a empezar, justo cuando ocupo que, ok, avanzó, justo cuando ocupo que caigan bien, ahí está, vámonos, hay que tumbar ese billete blanco amigos, le viene para abajo, vamos a darle una más, no, no, no se subió, ok, se va para allá, dale, no, pero, ¿por qué me haces esto? al lado izquierdo, al lado izquierdo no me quiere nada, ahora más, ¿tomás? ¿quién? ay, ahí está, ok, mínimo, ya se desatoró la moneda, ya van a caer unas aquí, ¿vale? por favor, con esa, dime que con esa ya cae, todavía le falta, le faltan menos empujones, ese billete, ok, viene moneda doble, ¿por qué se atoró? ok, las dos cayeron bien, ¿vale? vámonos, ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué no empujan? empujen ese billete, empujen ese billete, ya por favor para que caiga, empiecen a fluir, empiecen a fluir las monedas, ya se nos van a acabar los 100 pesos, banda, no es cierto, vamos a sacar ese billete blanco, vámonos, una, dos, y, dale, dale, con esta, con esta tiene que caer, ahí está, ay, no es cierto que no empujamos nada, no es cierto que no empujamos nada, nos quedan dos, amigos, esta máquina no, esta máquina no, ahí está, acomódense por favor, y tumben, ni siquiera podemos bajar un billete de un nivel, ya llevamos 900, ¿qué le pasa a esta máquina? no, nos llevamos 800 creo, no sé, igual ya llevamos un montón, como para que no avance nada las monedas, si está feo, ok, no, ya no tenemos más cambio, estoy esperando que estas se acomoden, a ver si me hacen el favor, si no, pues GG, eh, si no, GG esta máquina, amigos, ya, que fea, eh, que fea máquina, ni siquiera el billete puede avanzar, loco, siento que le inviertes más de lo que se gana en esta, no, miren, no, no se quieren acomodar, voy a pausarle, y a ver si ahorita avanza, ya está, ya empezaron a caer, y cayeron todas para adentro, excelente, no amigos, bye con esta máquina, después grabamos en otra, espero que les haya gustado esta serie, que fue un fracaso la verdad, pero bueno, espero que me apoyen mucho para las siguientes, pues echarle más ganas en encontrar una máquina buena, que si nos ayude a ganar, porque esta si está medio, ah mira, ya se acomodó, olvídenlo, no, padrísimo amigos, pues bueno, nos vemos, no sé si en la siguiente parte, déjenmelo en los comentarios, si quieren que siga jugando aquí, y pues bueno amigos, nos vemos en la siguiente, vale, chau chau. Amigos, después del tremendo fecho en la máquina de 5, pues estaba buscando, y vi esta máquina, pues está cerca de sacarse esto, cambiamos 100 pesitos, miren, esto si se ve mucho, y esto que nada más son 100 pesitos, así que pues bueno, vamos a darle de este lado amigos, y vamos a ver si nos lo podemos llevar, están muy cerca de caer, quiero pensar que sí, así que pues bueno, vamos a darle, por ahorita vamos a hacerle lento, en lo que se van acumulando las monedas, que de este lado casi no hay tantas acumuladas, y ya cuando veamos que están muy acumuladas, vamos a empezar a presentar de moneda doble, a ver si nos sale, para recuperar, aunque sea poquito de lo que perdimos en esa máquina, que la de 5 ahorita la están jugando, no, de hecho nadie la está jugando, porque saben que no se gana en esa, así que pues bueno, si en la anterior parte nos gastamos 900, o sea ya si fue demasiado en esa máquina de 5, pasa a ver amigos, pasa a ver, vámonos, se supone que este es Jordan con 55, porque iban a ser máquinas de 5, pero ya le estoy pensando, y Jordan monedas pensaba subir de 10 y así, pero bueno, ya les voy a ir rolando, para que no solo sean unas máquinas, en solo una cuenta, yo me entiendo, yo me entiendo, vamos una más, una monedita doble, y se les, o sea, habían caído mal, y yo pensé que con la moneda doble se iba a enderezar, y me falló, vamos una más, aquí vamos, bien, uy, va a estar difícil empujarlo, ya vimos que las monedas no avientan nada a los billetes, por algo nadie no les estaba jugando, yo creo, yo creo lo más solo es que alguien se la pasó intentándolo, y no los pudo sacar, vamos a ver si somos los suertudos, ah, y el video escucha, porque los de secundaria acaban de salir, se ponen a jugar futbolito y todo eso, una más, vámonos, bien, una más, no, vamos, una, y, triple moneda, y solo que yo vengo en una, no es cierto, pero bueno, las otras se hacen para avalancha, está bien, aquí sí vamos a ocupar, darle una avalancha a la, a la máquina, lo bueno es que de este lado ya casi no hay billetes, y las monedas pueden fluir muy a gusto, vámonos, 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 uy, buena, 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 esa moneda doble ayudó que la otra es a ingresar, todo perfecto eso, bien, vámonos, ok, ya se están moviendo, ya vienen para abajo, casi caen los dos al mismo tiempo, ya estaría bueno para recuperar de lo que perdimos en la máquina de cinco, que no sirve de nada, vámonos, una más, bien, uy, cerca, loco, de hecho, me llama mucho la atención ese de 500 que está aquí, chance y podemos ir por él, vamos, una más, podemos ir por este en la cuenta de Sentinel, que no le he grabado videos ya a Sentinel, vámonos, y ahí los videos les está yendo demasiado bien en esa cuenta, no sé por qué, como que Facebook sí quiere esa cuenta, moneditas sí hemos sacado, ¿verdad? sí, sí hemos sacado moneditas, ok, aquí vamos, vámonos, bien, uy, buena, viene algo bueno, let's go, uy, no empujamos, triple moneda, ahí va una doble, ah, caray, no cayeron nunca, dale, 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 empujamos, uff, no es posible, mínimo tiene que quedar el de 50, eh, bien, nada más, uff, uff, De hecho dan ganas de Dan ganas de irle metiendo al lado derecho Pero esa la vamos a ver para la cuenta de centina Aquí necesitamos tratar de recuperar Nuestro dinero con estos 250 Aunque sea, para que no nos duela tanto la pérdida Ahí vamos una más Bien Vámonos Empújale, empújale Ay, no se movieron nada Dale Ok, el de 50 ya se está moviendo Lo bueno es que el de 50 Este aquí es que le hace presión al de 200 Y así no se regresa tan fácil el de 200 Y chance ahorita cayendo le hace fricción al billete Y hace que caiga, ojalá Debo ser el que lo logre Si no me voy a poner triste Como es la máquina de peso Vamos a meterle más minutos Yo creo que unos 12 Para compensarles, amigos A ver, de hecho A ver si podemos sacarlos en estos 12 minutos Vamos a hacer esto de 15, ¿va? De 15 minutitos A ver si podemos tomar los billetes en 15 Una, una, dos Una, dos, y Bien Una más Pues se mueve muy poquito, ¿eh? No se mueve casi nada Una más Una, dos, y Me estoy acomodando las moneditas Para empezar a meterlas rápido Yo creo que ya es hora de meterlas rápido Salieron volando las monedas ¿Qué onda? Y la última moneda del vasito, amigos Aquí vamos, ¿eh? Ok, bien Esa cayó perfecta Buena, doble moneda Aquí vamos Y se acumularon Ok Voy a pasar estas al vasito Creo que si son varias Aguantenme Ahí está, amigos Ya pasamos el cambio al vasito Vamos a seguirlo Ahora sí Apenas llevamos 6 minutos Nos queda la mitad De hecho, poco más de la mitad Así que, pues bueno Aquí vamos Ay, ya se empezaron acá las monedas, amigos Vamos, no más No, está bien difícil Empujar estas de aquí Está complicado, amigos ¿Qué pasa? Bien, ya viene Ya viene la avalancha Ahorita empezamos a hacer la estrategia De la avalancha, amigos Sí, cierto No me acuerdo que podíamos hacer eso Ahorita vamos a cambiar otro más Y le damos a la estrategia De la avalancha A ver si nos sale Sí, porque este cambio Que queda en el vaso No nos sirve para la avalancha Mira, nomás nos queda esto Aquí vamos Viene algo bueno Dime que sí Dime que sí Y nada, eh O sea, nomás sacamos cambiecito Pero no nos sirvió para la Para tumbar el billete Ni para moverlo, eh Ahora más Bien Las monedas cayeron re mal Ahí está Vámonos del lado derecho No cae nada del lado derecho Bien, mira Mira lo bueno Dale, dale, dale Se movieron muy poco, amigo No me la creo Aquí hay un piso que se cayó Vámonos Es en serio Todos están cayendo mal Bueno, venimos de van a la avalancha Aunque sea Vámonos Dale, dale Bien No, amigos Creo que cayeron Ah, sí Cayeron más monedas Vale Hay una triple Ah, ya se acaban las monedas Déjenme ir por más cambio Amigos, que aún nos quedan 5 minutotas Se tiene que lograr en 5 minutos Enseguida regreso Amigos, en lo que pedí el cambio Cayeron más monedas Miren, cayeron 2 moneditas Así que, pues En lo que llegue el cambio Vamos a utilizarlas Aquí vamos nada más Ok, cae Y se fue para adentro Se fue con el chamuco Vamos, una más Bien Ya cayeron más Esta está bien pegada en la máquina Mírenla Está bien pegadota Vámonos, una más Ah, gracias, joven Gracias Listo, amigos Ya tenemos el cambio Cambiamos otros 100 pesitos Vienen que se ven demasiadas monedas Pero al final Se ven haciendo poquitas Pero bueno Vamos a ver si se logra sacar Ya para mínimo Salir con una victoria De este video Bueno, de esta grabación, amigos Que no sacamos ningún billete En la de 5 Esto sí me pone triste En las de peso No me duele tanto perder Porque por mínimo Sacamos buenos videos Aunque sean Salen muchas monedas Así que se ven bonitas Pero la de 5 Ni monedas Acabamos Eso fue lo que me dolió Ni siquiera monedas salían Vámonos Uy Vale, dale, dale Ok, ya Ya empujamos un poquito más El de 200, amigos No sé si a los 15 minutos Se logra sacar Pero de que estamos avanzando Demasiado rápido Estamos avanzando demasiado Ya voy a empezarle A echar así sin mirar Vamos a echarle así a lo loco A lo loco A lo wey Así Que caiga algo bonito Ah, mira, gracias Vámonos Ya se me cansó la mano, amigos Que me la pasé echándolo loco Vámonos O sea, lo que me cansa Del movimiento de la mano Es que estoy acomodando El camión solo con la mano Si tuviera las dos manos libres Sería mejor Pero no me gusta grabar No me gusta el cari más grabara Se ve medio feo Me gusta más que la de 1 Si fueran sus ojos, vaya Porque, miren Para echarla Tengo que estar moviendo la mano Y es lo que se me cansa Vámonos Dale, dale Con eso Bien Con eso Con eso Uy, cerca, amigo Está difícil este de 200 A huevos Se quería caer esa moneda Aquí va una más Ah, mira, me la cae hermana Uy, viene el de 50 Tenía en cuenta Mínimo si cayera este de 200 O dejarla de estorbar Estaría con madre Pero ya conocen a los de 200, amigos Que nunca nos ayudan Y nunca salen A ver si este sí A ver si este es la diferencia Lo que me sorprende Es que ni siquiera el de 50 Ha salido Dale Ok, ya hay demasiadas monedas De aquí acumuladas Tienen que empezar a empujar Ese de 50 ya Usamos otras dos Una más Una a dos, ¿sí? Simple Ahora sí Creo que vamos a hacer Una última avalancha, amigos Ya para acabar con esto Y si no funciona esa avalancha Pues vaya Nos vemos en la siguiente parte Yo creo que ya llevamos Casi los 15 No logramos tomarlo Los 15 minutos Yo pensaba que sí se iba a poder Sí se veía algo fácil O ya se cae O ya cae O ya cae No, es que ¿qué es esto? Las monedas como que se hacen transparentes O no sé qué onda Con esta máquina Vamos a ver más Yo creo que en la siguiente parte Es cuando Ah, esa moneda desapareció Se cayó adentro Vamos a echarle Estas últimas Tres monedas, amigos Porque esta máquina No se deja, ¿eh? A ver Últimas moneditas de estas ¿Ok? Vamos a echarle Estas últimas Es que miren No, es como si No le hiciéramos nada A la máquina Aquí va Nos quedan 5 4 3 Ok, me espero 2 1 Y todas cayeron mal Es en serio Todas cayeron mal No, qué broma, ¿eh? Qué mentira Última, ahora sí Pero una, por favor Una que caiga bien, amigos Una que caiga bien A ver, una moneda doble Ahí está Una cayó bien por fin Ahí está Era la que nos faltaba Para ganar, amigos Uy, ya está tamaleando Este de 50 Pero bueno Vamos a ver si en la siguiente parte Logramos tumbarlo, amigos Nos vemos hasta la siguiente ¿Vale? Chao, chao, chao Amigos ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una parte más De esta máquina Y como pueden ver Estamos cerca de tumbar Estos de acá Vamos a darle En la parte anterior Le hice de 15 minutos A ver si lo logramos tumbar Y no se pudo Vamos a ver si en esta se logra En esta apenas Llevamos gastado 100 pesos 150 creo No sé No recuerdo Lo demás es puro cambio Que ya sale de regreso Así que estamos perfectos Vamos Vamos a una más Ok Esta se dejó Quedamos en esta parte A aplicar la avalancha Así que ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter Todas las monedas Que podamos mal Para que se acumulen Todas arriba Y empiecen a caer Así de golpe Todas Así que pues Eso vamos a estar haciendo Vamos a aplicar La estrategia De la avalancha A ver si logramos Hacer que caiga Aquí va una más Bien eh Vamos perfecto Vamos perfecto Vamos a ir las echando Amigos Que se vayan acumulando Que se acumulen demasiado Vamos a acumular Muchísimas monedas Muchísimas Esto requiere buena invención Porque Pues no va a haber ganancias Ahorita Porque no estamos Tomando ninguna moneda Bien Vamos Vamos Una más Vamos a meter Otras tres Bien Ahora de este lado Vamos a agarrarlas Estas Ay se me cayeron Vamos a contar Las monedas que tenemos Aguantenme Ok amigo Recogimos estas monedas De la parte de abajo Vamos ahora si A seguirlas acumulando Que Quiero que se haga Una super avalancha Quiero una super avalancha Aquí vamos Una más Espero Una dos Bien Una más Y las últimas dos Ahora si vamos a ir Por cambio Para empezar A meterles Todas Y vamos a tratar De tumbarla Seguida regresamos Amigos No esperenme Que estoy diciendo Todavía quedan monedas Aguantenme Hay que seguirlas echando Hasta que se acumulen Se tienen que ir acumulando Todas Se tiene que hacer Una bolota de dinero No ya le eché mal No caigas tanto Que no caiga tanto Ok No cayeron tantas Se acumulan Vale 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 Eso fue un paso en falso Eso fue un paso en falso Amigos Pero estuvo bien Vale Ya están acumuladísimas Ahorita vamos a empezar A empujar todas Con últimas dos Hay que meterlas bien Y listo Empezamos a empezar Listo Uy Esta cayó mal Pero ok Perfecto Voy por cambio Ahora si Enseguido regreso Listo amigos Pues ya fuimos por el cambio Ahora si estamos listos Para tomar Esa avalanchota Que acabamos de crear Voy a tener que preparar Para echar las monedas Seguido Ok Ahí va una Y empezamos Dale Empezamos Una más Ya acabo más cambio Que ya se me acabó El cambio de las manos Bien Empezamos a avanzar Dale Bien El problema Es que las monedas No quieren caer bien Ahora Miren Se caen encimadas Chamatos Me van a desmonetizar Una más Ok Se están acumulando Mi estrategia falló Al parecer le hice demasiado grande La montaña Y miren Ya están cayendo En forma de escalera Todas Pero está bien Que se sigan acumulando Que se sigan acumulando No importa Es mi estrategia Es mi estrategia Que se sigan acumulando Así logramos tomar Este de 200 estorboso Acumulense Acumulense No me importa Miren nada más Todas las que están Ahí acumuladas Locos No importa Váyanse acumulando Ahorita tienen que caer Ahí está Miren Ahí va una quinto plan Bien Avanzan Avanzan Acumulense Acumulense Bien Ok Dale 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 Que ganes Traer un imán Para hacerle Así nomás Para que caiga Creo que caían más rápido Sin hacer eso De la avalancha El problema es que todavía Se pusieron en forma De escalera A ver si ahorita Empiezan a caer Dale Ya están acumulando bien Bien Ahora más No se dejan Estos de aquí Quiero que caigan Justo atrás Del lado derecho Pero a modo Quieren que caiga Y cuando quiero que caigan De ese lado Ni que caigan De ese lado No me la creo Miren Desde el medio Bien Perfecto Empujamos Vamos Vamos Se necesita empujarle Ahora sigue saliendo Cambio Estoy esperando Que se aplaquen Estas Que nos quieren Aplacar Ok Vamos a meterlas Un poquito lento Para lo que se van Aplacando A ver ahora Nos cayó la estrategia Amigos Al parecer no es bueno Ser avalanchas Tan grandes Así que sigan avanzando Que sigan avanzando Así en forma de escalera Para que ahorita Quedan así como un gusanito No Tenía así Ah que cayó bien Vale Vale Vámonos Ya viene el de 50 Ya No se subió esa mal Amigos Hay que seguir empujando Gol gana Gol gana Gol gana Un poco más Ya los andan callando Bien Ya están Ya se acumulan Uno más Ya vienen estas Ya vienen estas Que no caigan ahorita Que no caigan ahorita Dale dale Ahora si Bien 50 ya con esta No Toda le falta Estas están acumuladas Ya tienen que empezar A caer bien Lo más que se quita La forma de escalera Las empiezo a aventar Con normales Uy ya se me acabó El cambio Vamos a darle acá abajo Aquí vamos Dale Dale Bien 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 Como que le pasa A esta máquina Ya se porque la encontré Así eh Dejaron de jugarla Vamos Una más Pero dicen que a mí No me gusta rendirme Amigos Tan fácil Apenas llevamos dos partes Así que pues bueno No podemos seguir jugando Esto que esta ya se acomode bien Hija de Esta también cayó mal Ahí está Cayó perfecta Dale Ah miren Ah miren aquí hay monedas Vamos a utilizar dos Y por qué solo caen ahí Vamos a utilizar las de abajo Aquí vamos Y ya se ve el cambio Disfruten el sonido amigos De la juventud Es uno que ya está viejito Ay no Ay no Esa se la llevó Ya se la llevaron Miren ya está Toda esta acumulada Que siga avanzando Que siga avanzando Ya está Se me cayó la moneda Ya ahorita pues que se quite esa de ahí Por favor dale 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 Empújale Empújale Uno se tiene que subir atrás Y listo Lo va a empezar a empujar Ah ya está Bien Necesitamos que se acomode No se quiere acomodar amigos Yo creo que tengo que echar una moneda doble Para que sean como los tazos A ver aquí vamos Ahora Bien No Necesitamos que caiga arriba de la otra Vamos Y si estoy en forma de escalera también amigos No 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 Llegamos 8 minutos Vamos a acabarnos el cambio de aquí abajo Y vamos a terminar la grabación por hoy Bueno la parte Vamos a utilizar estos que nos quedan Ok Aquí vamos Creo que pausamos un ratito En lo que se baja un poquito el ruido Uy ya avanzando de 200 ¿Si vieron? Vamos Y bueno ya saben No olviden compartir Apoyarme Viendo el video completo Etcétera Etcétera amigos Y dejándome sus comentarios Si quieren que si me los voy a sacar O voy a perder también como en la de 5 Así que pues bueno amigos Nos vemos en la siguiente parte Nuestras últimas 3 monedas Ya vienen todas estas acumuladas Ya vienen todas estas A ver si terminamos la parte con esas cayendo Y pues bueno amigos Nos vemos hasta la siguiente parte Vienen nada más Lo que vamos a tratar de tomar Para la siguiente ¿Vale? Hasta la próxima Chau y chau Amigos Bienvenidos a una grabación más Una parte más Ya son dos Esta es la tercera Es la última Vamos a tratar de tomar Todas estas monedas aquí Para tratar de llevarnos estos Vamos a ver si se logra ¿Vale? Así que aquí vamos amigos Vamos una más Una más Bien Una, dos y Dale ¿Con esa? No, toda le falta Me esperé que se aplacara poquito más Esa torre Y no se quita esa torre de monedas Amigos No se quiere aplacar Así que pues vamos a jugarnosla A ver si se logra Ok, ya está Ya se aplacó Al fin Ay, se subió esa Miramos que dejarla Si otro gato No se aplaca Aquí vamos una más Igual yo creo que ya sé qué hacer Vamos a darle de este lado Para que las del medio empujen Mejor En lo que estas se aplacan Vamos, ¿no? ¿Ya funcionó? Uy Una más ¿Qué es neta? ¿Vieron esto amigos? Créanme Si lo intento no me sale Si lo intento no me sale Ok, ya están saliendo las monedas Me salió una volando Aquí va una más Ah, no, era de este lado Bien Ay, ese morro es maldicionero Es lo que no quiere editar tanto el video Y va a tener que estar escuchando sus maldiciones Para censurarlas Ah, morro Cuando creen los adolescentes Que decir maldiciones es cool Hola más Uno ya está viejito amigos Uno ya está viejito Perdónenme Ay, ¿por qué sigo echando del lado izquierdo? Me desconcentré Era de este lado Ven amigos La vejez La vejez Aquí vamos Vale Bien Ya viene todo esto Ya viene todo esto Vamos a ir le echando al lado derecho Pero ahorita este está aplacado Necesitamos que se queden ahí acumuladitas Otra vez gritando maldiciones Ay, chavo Vamos una más Buena Y ya están aplacadas No, todavía les falta poquito Vamos a ir le echando de este lado entonces Necesitamos que se caiga hasta que está ahí estorbando el paso Para que ya se empiecen a acomodar Bien Hicelo una más Bien Una más Bien Bien Gracias por ver el video. 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 Ya está. Uy, casi. Ok, va a tardar poquito. Vamos a echarle por mientras el lado derecho todavía. ¿Está bien? ¿Ya está? No, todo le falta, todo le falta. Ya mero, ya mero. Ya mero, ya mero. Miren, hasta me están aplaudiendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una más Ok, sacamos camisito Y vamos a echarle más Ok, ya se desacomodaron estas ¿Qué pasa si he hecho mal ahí arriba? A ver, voy a intentarlo amigos Vamos a echarle monedas mal ahí arriba Hay que experimentar aprovechando que son las de peso Podemos regarla, vaya A ver, vamos a experimentar Aquí va Le echamos mal A ver No falta que te acumulen como las otras ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ok, hasta las monedas dicen que ya no quiero bajar Vamos a sacar cambio en lo que estas caen ¿Quiero que ya van a caer? No, todavía les falta Hagamos un poquito más cambio amigos Ok, ya cayeron ¿Eso qué? Ahí está No amigos, hice una torre interminable Al parecer Ahí está, ya está No, pero no se suban así Pónganse en el suelo Pónganse en el suelo por favor Les voy a agregar peso hasta que se acomoden normal No, ya se pusieron en forma de torre No, ya se pusieron en forma de torre No se dejan amigos Esas monedas van a ser mis fuertes enemigas Y lo peor es que yo las creé Yo creé esa torre de ahí Me acabo de arruinar solito No, mira, ninguna Ahí está, por fin Y se la tragaron No Es de que serviría de algo esa de ahí amigos Y nada No amigos Es que esa moneda de ahí abajo Es la que Bueno, todas la verdad Me están fregando Y un feo Vale Vale Que mentira hermano Que no se cayeron con esas Mira que es esto Que es esto hermano No amigos Yo creo que ya me voy a rendir en esta máquina Bueno, en este lado izquierdo Y mejor le damos del lado derecho Yo creo que sí mejor vamos a darle del lado derecho Porque esto va a estar imposible Chancy nos da buena suerte meterlo del lado derecho Para que se vayan para acá Quiero ver si este de 500 Lo vamos a hacer que baje el de 500 en la siguiente parte ¿Ok? Si no pues hasta ahí le dejamos ¿Vale? Amigo, bueno, hasta aquí dejamos esta parte Nos vemos en la siguiente Que vamos a ir por este de 500 Y a ver si en algún milagro estos caen ¿Vale? Hasta la próxima Chau chau Mejor así, miren Que se ve esto de miniatura Así Amigos, bienvenidos a una parte más En la anterior no sé qué hice Pero esto es un desastre Y pues vamos a ver si estos caen después Pero por mientras vamos a intentar Tumar este de 500 Quiero ver si esta máquina está buena Para tumbarlo Así que pues cambiamos 100 pesitos Y vamos a intentar sacarlo con estos 100 pesitos ¿Ok? Y aquí vamos Vamos a meter esto del lado derecho Para empezar a empujar todas las monedas de este lado Es que cuando están así En ese puesto están más fáciles de tumbar Pero quiero ver Quiero ver si la esquina no está muy inclinada Como para lograrlo Y si ve que una de las monedas de este lado Van empujando esos billetes Que están ahí en la esquina En el medio Uy, esta está más difícil Que las monedas caigan bien, eh Lo que estoy viendo Ahí está Vámonos Vámonos Un poco de Vámonos Bien Vamos a ver si los billetes no se regresan aquí Tiene otro de 500 Si este lo va a caer Es obvio que este sí cae, eh Pero se me hace muy raro Que haya dos billetes así de 500 En las de apeso es algo raro, eh Siento que es como el gancho Porque sí En las de apeso no ponen tantos trenes así ¿Sabes? Así que yo creo que ha de ver el truquito o algo Por eso no me quiero arriesgar tanto Vamos a ver si con 100 pesos se logra avanzar mucho Porque si el borde está muy levantado Se van a estar regresando a cada rato Es lo que quiero ver Estamos experimentando, vaya amigos En esta máquina Sí, miren, ya se empezó a regresar Justo como los sospeché Los dos, eh Los dos están regresando O sea que los dos bordes Están súper levantados Nada más Ok, ya se están acomodando estas, eh Igual voy a disfrutar un poquito más Para que sigan avanzando A ver, avánzale Quiero ver si avanza Vamos a ver No, miren amigos ¿Qué es eso? No quiere avanzar por más que se le echa Vamos a darle una más No más No más Ok, es que miren, sí se regresa Voy a seguir echando amigos Hasta que acaben los 10 minutos ¿Vale? Y así ya vemos Si no, pues nos tocó perder otra vez en esta máquina En otra máquina más Amigos, hoy no nos trae de suerte al parecer, eh Y eso que sí me bañé Yo creo que es por eso Por haberme bañado, ¿verdad? Y es que venga a grabar No me voy a bañar A ver si se logra ganar algo Vámonos Mira, no No me voy a dar No, amigos, miren Hasta se ve cómo se regresa a solipa, loco Ni me disimula ya No, amigos, sí Esta sí no Esta máquina sí no, eh Bueno, mi suerte, ya no sé Y aunque le echara súper rápido Yo creo que se ganaría algo A ver, ahora No, miren, está donde empezamos Se va a estar regresando todo el rato, amigos Pero bueno Hay que completar los 10 minutos, aunque sea Miren Ahora sí vamos a echarle una A ver si ya caen bien las monedas Aquí vamos No, es que van a seguir cayendo así, loco Empuca, empuca, empuca Empúcale, empúcale Ahí está Ahí está, cómodate Ahí está, al fin Vámonos Pues mínimo ya deshicimos la torre que nos molestó durante todas las grabaciones Ya es gané Uy, viene el de 50 Creo Ya mejor ni digo nada, amigos Que esta máquina es bien impredecible Bueno, mínimo ya deshicimos la torrecita que estaba ahí Vámonos Se me cayó las monedas, aguantéme Pero así, amigos, sigamos Vámonos 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 Es que miren ¿Qué es esto? No, amigos Déjenme pasar el cambio al vasito de una vez Ok, miren, ya tenemos el vasito en el cambio No, el cambio en el vasito Y llevamos 8 minutos Ya vamos a acabar el cambio del vasito Ya para acabar Si no cae nada, neta Bye, güey Con esta máquina Y nos vamos a grabar otro día Porque hoy como que también no tenemos suerte Hoy nuestro día está salado, yo creo Vámonos 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 Mira, esa está muy buena, eh Como para que no caiga nada No, es cierto No es cierto Ah, ya se volvió a hacer la torre Y con esto que ya han intentado hacer avalanchas, eh Ahora es que mira, ¿qué es esto? Se absorben las monedas de abajo Vámonos Vámonos No, no es cierto, eh No es cierto Ya, dime que no cae con eso No, qué porquería, amigos No cayó con la superavalanchota que creé Le dio igual la superavalancha a esta máquina Miren todas estas monedas que cayeron Ni así, eh O sea, literal, está solo un empujoncito Según No, amigos, vean, ese es mi retiro de las maquinitas Hay una mosca que me está molestando mucho y se van a poner en el cuello Me anda besando el cuello esa mosca Otra más No, esperense, creo que es un cabello No, amigos, ni idea que era, sentía cosquillitas en el cuello, ni idea que era Aquí otra vez Bueno, más Ahí está, ya empezó una cad Acuérdense, se acaba el vasito, el cambio del vasito y vaya No, ya esta máquina ya se pasó de lanza Ya, nos quedan pocas monedas, amigos, para acabar esta No, pues hoy no es nuestra idea de grabar, amigos Ni modo Hasta aquí la vamos a dejar y ya mejor regresamos en las máquinas de 10 Ya cuando la arreglen Y nos quedan las últimas dos, amigos Ni modo Ni modillo Hasta la, pues no sé, no sé Ya no quiero grabar aquí Es que miren, se está volviendo a hacer esto Y yo pensé que hubiera sido por la avalancha, ¿no? Es por la máquina Así que pues ni modo, amigos Ni qué hacer Ahí nos bochamos en otra grabación más Aquí ya fue demasiado Y no hay ningún billete de ganancia Así que bueno, amigos Nos vamos tristes Me llevo este cambio para mí Así que pues bueno Hasta la siguiente grabación, ¿vale? Bye, bye